El 50% de operaciones de fábrica Jax iniciará con el despido de 150 personas. Hacienda espera aumentar un 5% recaudación de impuestos de renta o retenciones en pagos con tarjeta. Rechazan acusación contra la presidenta de Argentina en momentos en que reorganiza su gabinete. Hoy es jueves 26 de febrero y estas las noticias buenas tardes. La empresa costalicense Alimentos Jax trasladará la mitad de sus operaciones a Estados Unidos, El Salvador y Nicaragua y despedirá inicialmente a 150 empleados directos, explicó el presidente de la compañía Andrés Ignacio Pozuelo. El traslado se hará de forma paulatina durante los próximos cinco años. La fábrica de alimentos tomó la medida debido a los altos costos de la energía eléctrica y el gas. El Ministerio de Hacienda espera aumentar en un 5% la recaudación del impuesto de renta este año con la retención del 1.78% que se aplica desde enero a los pagos con tarjeta en el país. El viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que la medida aumentará en 30 mil millones el dinero que ingresa por efectivo. El juez argentino Daniel Rasecas rechazó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Dispan contra la presidenta Cristina Kirchner. La acción del juez se da en momentos en que el gobierno argentino anunció un puente cambio en su gabinete.